Hola amiguitos, hola amiguitas, bueno aquí vamos a hacer unas empanaditas de conejo al coco, bien, empanaditas de conejo al coco, con harina pan, ah ya, esta es la grady haciéndola, vamos grabando como hacer las empanaditas, ahi, esta es harina de maíz, cierto, harina pan, harina pan, mira, a mi se ve tan quemando, no, no, aquella aquí, esta, ya, esta está lista, casi, casi, ya, aquí me estoy enfriando una empanadita de conejo al coco, con conejo, con conejo, con conejo, al coco, al coco, y como el proceso señora grady de este, de este vino de, de empanada, ah, tu primero lo, coces el, el, lo pones a cocer y las menuzas así, para que no le quede ni un huesito, mira, ya, lo preparas con ajo, cebolla, ya, y le pones una papita, una papita picada, si, picadita, ya casi ni se ve, ah, ya, ahí se ve la papita chica, papita, picadita chica, y esto no tiene cebolla, no tiene nada, si, si, yo la sorpreí, ya, ah, ya, y al final le pones la, 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 la leche del coco, al final, ah, ya, ya, como acá el chile no, no se consigue el coco, se compra la, la leche de coco, la crema de coco, esa chiquita, porque lo pegan ahí, se le agrega el tarro, ahí, crema de coco, para dos conejos, un tarro a dos conejos, ya, y eso ya se aplica al final, cierto, si, ya, cuando está todo ya, listo, tú ves si lo vas a dejar con, con salsita, o con crema, o bien secito, ya, para las empanadas, se deja secito, porque, luego se le sale, claro, se rompe la empanada y queda la embarrada, ya, ya secito, pero para arepa, para patacones, sí, con la salsita, ya, con juguito ahí, ahí, ah, ya, que el pino, como tú dices, queda jugoso, claro, para lo que es la arepa, la arepa, el patacón, ya, aquí queda jugoso, aquí tenemos ya una, una se mantuvo quemando, así, por falta de experiencia, así queda seguido, miren, ahí, ahí se ve bien, ahí, pista para comer, pista para comer, ahí, para que la, la vean ustedes seguido, sí, 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 yo voy a preguntar, ¿qué es la masa? Lo que pasa es que acá lo hacen con la masa, de, de, de harina de pan, de harina de pan, sí, igual, igual lo que cambia es el pino, claro, el guiso que se le pone a hacer, sí, y acá, por ejemplo, eh, en Chile se hace con, con, harta cebolla, y poca carne, y acá no voy, acá es, hay más que nada carne, harta carne, y poca cebolla, chiquillo, eso es lo que, acá se hace, al estilo, venezolano, ahí, pura carne, cebolla, poquita, yo la he probado, chiquillo, pero, créanme que, un siete, un manjar, a esto le falta más fuego hija, no? si, 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 lo que si, bueno, ahi, ahi, ya, como se va a llamar este, este video? jajaja, cocinando con Gladys, jajaja, cocinando con Gladys, la llamada este video chiquillo, jajaja, 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 este videito, jajaja, jajaja, prepare otra pues hija, prepare otra para mocharle ahí con... Sí, pero ya lo mostré ya, de veras, de mochilla. ¿Dónde cabe? No cabe. No cabe, no. Ah, no, sí cabe ahí para allá. ¿Cabe, bueno? Y ya. Y haga otra para... A ver si está otra. Hola, soy mamá. ¿Cómo está, hijo? Bien. Qué bueno. Bien. Qué bueno. Bien, pues. Hola, Dani. ¿Quedo hacer empanadas? Aquí haciendo empanadas con conejo en coco. Con conejo en coco. Ya ya está teniendo la bebé. Ahora le haré ayuda a mí. Ya es ahorita. Y cómo se ve en este chiquillo. Ay, ay, ay. Vamos a hacerle ahí para que... Con una que... Esa que quedó ahí. Aquí. Ahí. Ahí. Son jugos... quedan jugositas igual, si kids. Yo quiero probar. ¿Quieren probar a usted? Tome. 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 Pruébelas. Puébelas... Pues yo lo voy a grabar aquí para que... ¡Pruebelas vos! ¡Pruébelas! No importa, no importa, pruébelo. ¿No quieres poner crema? ¿Y esa cremita deja como es? Esta es la crema con cilantro. Cilantro, cebolla y ajo. Y tiene crema. Mayonesa y crema. Mayonesa y crema de leche. Pero como ustedes no comen mayonesa, vamos trocear la mayonesa. Déjame hacerlo ahí. ¿Cómo está? Bien. ¿La prueba? De aquí para arriba. Voy a echar más cremita. ¿Está bueno? ¿Rica? Qué bueno. ¿Y el que está con nosotros? ¿Y el que está con nosotros? ¿Y el que está con nosotros? La teta. La teta. ¿Qué te parece? ¿Puedes dejar? Esa ya está, la chilindrina. ¿A la cilindrina? No, se me lo digo. ¿Qué es esa? Esta está lista ya. Ya, con ese setecito se va a ser a la teta. Sí, te lo pido. Ah. Pero la chilindrina tiene la teta. No tiene un pelo aquí. Este igual, ¿cierto? Sí, se me está cayendo mucho el pelo. Me lo estaba recogiendo. Parece que está un poquito blanco. Déjala ahí. ¿A dónde? O así ya. Él la saca. ¿Yo te la saco? No, no. Estamos en blanco. Vamos en blanco. Ahora que se dore un poquito. Oh, ya. Ya vieron el proceso. ¿Ven? Cómo quedan. Me faltó de comer nada más. Pero voy a comer una. La mitad que dejó el ciguillo este me lo voy a comer. A ver. Es mi primera vez, es mi primera vez que yo, que yo como mi cereza. ¿Sí? Qué bueno. ¿Qué te pareció la experiencia de comer el conejo? Muy bueno. ¿Bueno? Ah, ya. Aquí vamos a ponerle una yo, ciguillo, para toda la gente que nos ve. A lo mejor les va a dar hambre, pero aquí. Muy rica. La mezcla de sabor de ciguillo, muy rica. ¿Quieres hacer un video que el proceso se hará desde cero? Cien por ciento, ciguillo, recomendable. A ver, dale. Le traigo un video, por favor. Él, en el video completo, desde cero. Él me ha sacado el conejo. ¿Qué no hizo? Todo. Él hizo el video. ¿En el que haces? Ah, él tiene que hacer eso, el video. No, 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 no. ¿No? No, 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 no. Nada quiero decir, sí que es muy rico. Muy rico, muy rico. ¿Qué cuesta eso, señor Juan? ¿Sí? Que cuando sea grabada, voy a comprar uno. ¡Cállete! Lo voy a grabar todo. A todo mi teo, lo voy a grabar. sin palabras y no que tienes que hacer el vídeo completo bueno pero por mí esto y que disfrutan un mal año chao un dedito para arriba la pide hoy y